¡Hola soñadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz Día de Reyes! ¡Bienvenidos a un nuevo vlog más! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el nuevo? Mira largo. El largo, el largo. Arriba. Un sobre. Sí. Es que esto ya lo hubo. Arriba. Bienvenida a este juego de pistas para encontrar tu regalo más apreciado. Intenta pensar rápido para encontrarlo cuanto antes. Podrás buscar la siguiente pista en el lugar más frío de la casa. Ya, es que se nos ocurrió mirar en tu cajón, entonces pues fije. Una pista, uno. Qué chulino. Dos, gracias por encontrarme. Me moría de frío. Estás más cerca, pero aún nos queda un poquito. Encontrarás cómo seguir con este juego donde Nalo guarda su chuche. Sí. ¿Cómo es el regalo estelar de estas navidades sostendrán la siguiente pista detrás de la estrella más alta de la casa? Es que en tu cajón habría muchos soles y me interesa y por un tapón. Si quieres tu regalo y aún no te has aburrido, puedes seguir buscando en tu lomo preferido. Lomo, no. Yo no tengo ni regalo ni rima. Solo te puedo decir que ayer mientras tocaba la guitarra había un mensaje para ti y lo escondí dentro del álbum. ¿De cuál? De la guitarra, ¿no? ¿Está ahí? ¿No? De la primera. Las manzanas siempre crecen juntas. ¿Dónde puede haber manzanas en esta casa? Será por manzanas, que siempre se nos acumulan. Ahora voy a decir otra vez, venga. ¿Por qué no? En la pista anterior ponía que las manzanas siempre crecen juntas, pero no este tipo de manzanas. Tu nueva manzanita la encontrarás detrás de la que usas todos los días. Espero que te guste tu regalo, te lo mereces, mi vida. Bueno, su sueño. Chao. 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 Ja. Chao. ¡Gracias! 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 Pues nada, hoy voy así con este vestidito del Sein, botita marrón que a ver si me compro otras porque estas están hechas polvo medias y el maquillaje así de marrón labio marrón, colorete marrón así que y mirar a quien tengo ahí no he puesto ya ni los cojines porque como luego me voy a echar la siesta pues eso como luego me voy a echar la siesta no tengo ganas de poner cojines así que hoy me lo tomo de relax tenemos aquí nanito mi amor pero bueno que haces ahí, está muy dormilón no quiere jugar porque por las mañanas duerme entonces está aquí que mientras mamá se ha arreglado se queda ahí dormidito el verdad cosita tan gustan los reyes la mantita y el muñequito mi amor acá está muy chulo sí cosita sí pues nada soñadores ha ido Javi a por mi suegra que vamos a comer en el Foster Hollywood que como os comenté el día 8 es el cumpleaños de Javi y entonces mi suegra siempre todos los años nos invita a comer por reyes y así celebramos lo que son los reyes y el cumpleaños de Javi que haces nanito es tremendo que haces vale que os iba a comentar quiero aclarar el tema del iPhone es verdad que yo llevo muchos años detrás de un iPhone vale pero económicamente no me lo podía permitir entonces que hemos hecho pedírselo a los reyes magos de Orange ya sabéis cómo funciona vale así que pues eso nos hemos quitado de el fútbol de otras televisiones que no veíamos entonces pues pues los reyes magos ahorran se lo irán pagando así vale durante dos o tres años no sé a cuánto lo habrán puesto vale lo que sí que es verdad que tengo un Mac vale pero que para comprarme el Mac ahorré un montón de tiempo vale sabéis que Javi es de de Android vamos de Windows vale y yo soy de soy de Mac pues que le voy a hacer yo que sé los que sean de los que seáis de Mac me entenderéis entonces yo con el Mac estoy súper contenta y siempre desde siempre desde siempre he querido tener un iPhone pero económicamente nunca me lo he podido permitir vale ni creo que me lo pueda permitir en la vida vale si no es pues porque bueno se lo hemos pedido a los reyes de Orange y esto nos va a costar pues eso estar dos añitos en Orange eh de permanencia vale pues eso es lo que quería aclarar vale porque ojalá de verdad os lo digo ojalá de verdad la empresa diera como para comprarme un iPhone y y vamos es que yo estaría encantadísima pero no desgraciadamente no es así entonces quería aclarar este tema porque digo no quiero que haya mal no sé malos pensamientos malas interpretaciones eh que yo no tendría por qué estar dando ninguna explicación vale pero pero la quiero dar porque creo que eh soy transparente que me veis y me conocéis las personas que me seguís desde siempre sabéis como soy y que yo no os voy a mentir en ningún momento no tengo ninguna necesidad ni voy a ganar nada mintiendo así que pues eso que yo tengo aquí mi iPhone por fin después de tanto tiempo lo voy a cuidar como un tesoro y y nada pues esas cositas que que es con mucho esfuerzo y con mucho esfuerzo que nos queda vale o sea que esto lo tengo aquí pero no quiero hablar por aquí porque es que me ven peques también entonces pues esas cositas que estoy súper contenta que me ha hecho mucha ilusión que los reyes magos me hayan puesto así en plan de escape room vale o sea de ir buscando hasta encontrar el regalo me ha parecido súper mono esto me lo voy a guardar y nada pues ahora adaptándome al iPhone porque claro mmm es diferente Android entonces ahora me va a costar de hecho me estaba llamando mi vecina es que os sigo grabando todavía con el móvil antiguo vale entonces me estaba llamando mi vecina y digo que suena que suena y era el móvil que claro yo todavía no lo tengo cogido el el truco bueno pues nada esas cositas bueno las niñas están encantadas habéis visto Natalia que igual que por mucho paquete que veáis en el árbol que es que eh pues eso que es de Sein las que compréis en Sein pues ya sabéis que pues eso que los reyes magos pues pues eso que se pueden permitir el coger más cositas pues porque más es más económico entonces pues esas cositas los soñadores nada voy a ver si investigo un poco el iPhone que todo cositas que meterme no me gusta cambiar de móvil por eso porque ahora hasta que meto todo cambio todo y demás pero bueno pero estoy contenta estoy contenta lo que pasa que ojo me da rabia porque no tengo carcasa no tengo plástico y uff me da miedo que se me raye de aquí a mañana que pueda con el con el regalo de reyes de mi suegra con los reyes de mi suegra que ella siempre nos pide dinero de parte suya pues me pueda comprar ya lo que es los accesorios para para el móvil vale lo que es el plástico protector y por lo menos una carcasa vale el cable bueno como tengo el de la tablet pues no me voy a comprar ninguno no me voy a gastar el dinero porque es el mismo y y esas cositas os cuento corazones que nos vamos a ir a comer que luego por la tarde pues se queda con mi hermana por cierto ya he sacado el roscón de la nevera para que luego este blandito y daniela no se nos queje y nada pues esas cosas corazones así que que nada que nos vamos a ir a comer tengo aquí como un pegote luego es que cuando edito me da mucha rabia eh verme pues que me ha aplicado mal la sombra o alguna cosita ya está y nada que espero que os hayan traído muchas cosas los reyes ponerme en comentarios por favor que me encanta leeros y que bueno hoy acaban los blogs más me da muchísima pena de verdad a ver por una parte es paz mental vale porque imaginaos que yo llevo grabando desde el 30 de noviembre todos los días todos y cada uno de los días o sea todo el mes de diciembre entero eh pues fijaos seis días de enero entonces sí que es verdad que necesito despejarme seguireis teniendo los blogs los miércoles y los domingos vale que no voy a continuar por supuestísimo que no os voy a dejar tirados vale que yo os quiero mogollón que quiero que pertenezcáis a esta comunidad que vamos siendo poquito a poco y que espero que os gusten todos mis blogs y todo mi contenido y que lo voy a seguir haciendo vale lo que pasa que ahora ya en vez de ser blog diarios pues eh van a ser blog los miércoles y los domingos mira hoy me he maquillado así me parece que ha quedado buenísimo verdad con las guías esas que os enseñe pero vamos que con un trocito de celo lo podéis hacer igual vale que no tenéis necesidad de gastaros el dinero y me me he maquillado las pestañas de abajo me he echado un poquito de sombra de ojos por aquí abajo no he enseñado todo porque es que eh es muy difícil maquillarme delante del móvil entonces lo que puedo hacer delante del móvil sí que lo hago pero hay cosas que no puedo hacer entonces yo lo explico me he pasado con un poquito de sombra un pincelito fino por aquí al ras de las pestañas de abajo y con un poquito de marrón también y me lo he difuminado un poco y luego me eh lo que es pasado eh un poquito eh la máscara de pestañas también en las pestañas de abajo porque si no no se notaban nada esta vez sí que me he echado colorete eh marrón vale porque quería cambiar y me he pintado también los labios de color marrón y fijaos me han salido un montón de granos toda la barrilla llena de granitos pero bueno pues no me enrollo más señadores yo no sé en qué momento voy a subir o sea voy a poder editar este blog porque ahora nos vamos a comer luego nos vamos a casa de mi hermana luego allí ya cenamos y todo con lo cual a lo mejor mañana este blog eh lo tendréis un poquito más tarde vale no lo vais a tener a las 9 de la mañana como los demás porque es que me va a ser imposible no me va a dar tiempo a editarlo así que lo tendréis a eso de media mañana o así y y nada ponerme en comentarios que os han traído los reyes que es que me encanta leeros así que nos vemos en un ratitín titín 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 pues nada señadores hemos estado comiendo con mis suegras son las 3 y 20 nos vamos a echar un ratito aquí tengo a la pesada de Daniela oye nos vamos a echar un ratito y luego viene mi hermana con mi cuña y mi sobrina sobre las 6 y media o así a comer roscón a charlar a pasarlo bien y a disfrutar el día de reyes espero que vosotros estéis pasando un feliz día os veo después hasta luego señadores que tal como estáis son las 6 y 5 mi hermana viene ahora y cuarto así que nada a comer roscón y a la jo estoy deseando por una parte que se acaben las fiestas porque dejamos así ya de comer tanta guarrería y tanta comida que estoy hiper saturada la verdad que me gusta un montón como me he maquillado hoy ponerme en comentarios que os parece esta semana a ver si os grabo el vídeo de comparación de paletas así que tengo dos paletas de Rimmel una de Rimmel otra de Maybelline en tonos marrones y otra de Nis y otra de Maybelline en tonos rosas vale entonces pues para compararlas pues nada a ver si os puedo grabar ahora algo cuando cuando vengan y y esas cositas espero que estéis pasando un feliz un feliz un feliz un feliz día a mí me encantan los reyes me encantan me encantan que le voy a hacer un feliz 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 Gracias por ver el video 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 Si os ha gustado darle a like, compartir, suscribiros al canal Darle a la campanita para que Youtube os informe de nuevos videos Y os mando como siempre un millón, un millón de besos Hasta luego soñadores, adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video